saludos a todos bueno está de moda la novela de leandro protagonizada por silvestre dangon pero vamos a tratar de conocer las historias que encierran cada una de esas canciones de ese gran legado musical que nos dejó el maestro leandro 10 josefa guerra castro que aún vive es la diosa coronada fue la persona que inspiró a esa canción nuestro leandro la diosa coronada repito se llama josefa guerra castro un paisano san diegano juan emiro araujo dialogó con ella en tocaimo vamos a conocer un poco acerca de la vida de josefa guerra castro es la diosa coronada en la vida real bueno nos encontramos en tocaimo en la decimacuarta versión del festival de la taranga típica vallenata en donde tenemos la grata compañía de la señora josefa guerra castro la musa que inspirara al maestro leandro día para hacerle esa canción que tanto éxito ha tenido llamada la diosa coronada y aquí estamos con la diosa coronada y queremos hacerle unas preguntas señora josefa que siente usted hoy aquí en tocaimo estar en doverme siento una emoción grande tan grande que no hay donde como decirle que le hace recordar este momento con el que usted tuvo que nos pique usted de que era de aquí para allá ¿cuál es el momento más agradable que vivió usted en la finca de la manzana? cuando vivía con mis padres que todo lo tenía a mano todos los gustos me los daba porque si tenía con que ir a mi amor podría hablarnos un poco de cómo fue su juventud aquí cuando usted fue ya señorita ¿cómo era el medio en ese entonces? muy bello vaciaba gozaba mi vida como la quería ¿muchos enamorados? enamorados como los gatos enamorados tenía lo único era que yo era muy muy brega yo no veía hombre para mí ¿y eso por qué? porque yo me lo tiraba de orgulloso ¿y sería por eso que la llamaron la diosa? por eso Leandro Díaz dijo en la playa del río Torcaimó que yo me hacía que era la mujer más divina del mundo porque yo era como una diosa que qué pensaba yo porque tenía tanto orgullo ¿cuántos años tenía la diosa coronada cuando Leandro Díaz se enamoró de ella? tenía 15 años ¿y él más o menos cuánto tenía? como 18, 20 por ahí ¿qué sería lo que sus padres vieron en Leandro que no estuvieron de acuerdo que ustedes entablaron la relación con él? porque yo nunca le puse amor a él ¿pero él sí la amaba a usted? él sí preguntaba por mí que le dieran, le daban todos los detalles como era yo y él por los detalles que le daban él se emocionaba cuando la diosa movía el caderaje se ponía a ver más gente muy bueno eso me gusta esto tía, ¿cuántos años tiene usted dado en este momento? yo tengo 89 años 89 89 no sabe qué alegría me da tenerla aquí así como está, con esa mente tan brillante y que usted está describiendo en estos momentos aquel pasado y comparado con este y que se siente feliz en los dos ambientes ¿a qué año en este? me siento feliz ¿y cuántos años hacía que se han ido en los dos años? ¿de dónde está yo ahora viajando? ¿de dónde está yo ahora viajando? ¿de dónde está yo ahora viajando? ¿acá? 30 años me fui de Tocayno me fui para Palmita y tengo 44 años de estar en Palmita ¿como es el comportamiento de sus hijos con usted y su esposo? el comportamiento de mis hijos viene gracias a Dios y de mi esposo como un pechicho oh de eso se perdió Leandro Díaz de ese pechicho pero como yo no lo vi no le tocó pero él si la veía a usted él decía que con los ojos del alma la veía claro pero yo no lo veía ni con él ni con él bueno y volviendo a la diosa coronada ¿qué emoción sintió usted en el momento en que usted dijo que Leandro Díaz le hizo esa canción? no, no sentí ninguna emoción no sentí miedo porque creía que papá me iba a dar una limpia porque pensaba que yo estaba enamorada y pensaba que esa edad no era prudente para que tú se enamorara no porque nosotros jamás no era muñeca pero bueno la canción de la diosa coronada es una canción que realmente a usted de una u otra forma digamos que le inmortalizó porque todo el mundo conoce la canción de la diosa no sabe quién es la diosa me enguallaba en el día de hoy hoy también ¿sí? ¿por qué? sabe por qué porque me acuerdo de mi niño sí ¿y se acuerda de Leandro? no de él fue un gran amigo de la familia fue amigo respetado emocionado para él considerado pero... hasta ahí para que vean la vez él no fue lavancioso él no fue sino fue un muchacho muy desentido no hay para que echar mentira correcto los vecinos se imaginaban mucho de que usted había tenido un romance con Leandro sino que como las cosas eran tan fregadas cuando eso que no podía hacer un comentario por lo que usted dijo que le echaban una limpia sí yo no eso no fue cierto no este porque la sobrina mía y la hermana se dieron cuenta Pedro Julio el día que él hizo la canción de la diosa coronada él